Le fueron a cortar el pelo a su casa. O sea, este cabrón, este cabrón se muere por ser como Larry. Si se fijan en la casa de allá, le puso el piso exactamente igual que el de Larry. Larry trae una camioneta Lamborghini porque nosotros la vimos. Él ya quiere comprarse un Lamborghini. O sea, todo lo quiere hacer como Larry. ¡Todo! O sea, su sueño de él es ser como Larry. Nada más que ya les dije que no le... ¡Ay, gracias, amor mío! Que no le llega ni a los talones, ni a los talones a Larry. Larry lo que quieran, pero tiene su programa de televisión, tiene eventos cada fin de semana, en México también. Este cabrón no tiene nada, ni va a tener. Por su asquerosa forma de ser, por su hocico que tiene. Dice que por mi culpa. No, cabrón, por mi culpa. No.